100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. La ópera fue sin duda alguna la gran pasión musical de Santander. La misma noche de su llegada a París, 16 de febrero, fue a ver la obra Guillermo Tell con música de Rossini, la cual había sido estrenada en París seis meses atrás. En aquella representación bailó la célebre María Taglioni, quien fue la iniciadora de la coreografía moderna. Por entonces, esta artista triunfaba estruendosamente en París y fue ella quien estableció puntos culminantes en los anales de la danza. Guillermo Tell fue la última obra que compuso Rossini. Dos días más tarde, Santander asistió al teatro de la Academia Real, conocido popularmente como la ópera, donde se presentaba El Barbero de Sevilla, la primera obra de este género compuesta por Rossini. Santander anotó así en su diario. Me pareció divinamente ejecutada y estuve tanto más contento cuando oí cantar a Malibran García, que tiene una voz angelical y es de las primeras cantarinas de Europa. Fue aplaudida de un modo extraordinario y entusiasta. La célebre cantante, nacida en París de padres españoles, María Felicidad Malibran García, conocida como la Malibran, tenía dos voces, puesto que podía a su escogencia cantar como meso-soprano o como contraalto. Está considerada como una de las más célebres divas de todos los tiempos. En el pináculo de su carrera fue objeto de grandes homenajes, tales como el de ser retratada por famosos pintores y haber sido la inspiración de Alfredo de Muset para su célebre poesía Stans a la Malibran. Santander tuvo la oportunidad de escuchar varias veces a la Malibran y así también anotó en su diario. Por la noche fui a la ópera italiana a la representación de Otelo, música de Rossini. La famosísima Malibran no sólo cantó divinamente, sino que ejecutó su papel de desdémona. También que el público, además de los repetidos aplausos que le prodigaban con justicia a cada paso, la hizo salir al fin de la pieza para colmarla de otros nuevos aplausos. Durante su estadía en París, Santander tuvo la oportunidad de asistir a innumerables representaciones teatrales, conciertos, óperas y espectáculos de diferente naturaleza. Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy, como lo anunciamos en nuestro programa anterior, continuamos de la mano del profesor Frank Bedoya hablando sobre la vida política del general Francisco de Paula Santander y específicamente sobre estos años entre 1819 y 1840, donde el general tuvo una vida bastante activa, tanto en la política como en asuntos económicos y sociales. El profesor Bedoya, quien nos acompaña hoy nuevamente, pues como lo dijimos en nuestro programa anterior, es historiador. Además de eso, pues ha sido consultor en varias ocasiones de temas políticos del gobierno venezolano y entre sus principales escritos se encuentra una ponencia que realizó en varias partes del país y fuera de él, titulada Develando la perfidia de Santander, una de las ponencias con las que el profesor ha sido reconocido y de la que también estaremos hablando hoy. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de la biografía del general Santander escrita por Pilar Moreno de Ángel y en ese fragmento, pues se hablaba un poco de la vida durante la época de exilio que sufrió el general Santander después de haber sido acusado de ser la cabeza principal de la conspiración septembrina en la que se atentó contra Simón Bolívar. Y así entonces, pues vale la pena que entremos en materia inicialmente preguntándole al profesor cómo fue esa vida de Santander durante esta época del exilio. Bolívar toma esa decisión. Bolívar sabía que él era el culpable de lo que estaba pasando, pero Bolívar le recomiendan y sabe que fusilar a Santander era volverlo un mártir. Había que exiliarlo, pero él decía, pero presten atención cómo va a ser ese exilio porque ese va a volver y va a seguir conspirando. Y el exilio de Santander es muy cómico porque, pues cómico en el sentido de que él no va a sufrir en unas mazmorras como Nariño ni Miranda, sino que él se va a Europa, a Estados Unidos, a tener una vida de dandy, de pequeño burgués, a acodearse con Bentham, con toda la élite, a hablar mal de Bolívar, a decir que era un napoleoncito. Y enseguida, cuando regresa del exilio, tiene el descaro de cobrarle al Estado los viáticos de su exilio. Es un hombre muy ambicioso por el dinero, patológicamente ambicioso por el dinero. Lo ha dicho John Lynch, todas las fuentes que enseguida hablamos de eso. Era un hombre que hoy pudiéramos decir, se le pudiera aplicar enriquecimiento ilícito porque Santander murió con la mayor fortuna posible. Además era prestamista. Prestamista además que si te prestaba plata, luego te hacía quedar mal porque decía que tú le prestabas plata. Era de una ambición. A una de sus ex amantes, cuando se dañó la relación, le había arreglado una casa y se la quitó. Era un hombre en verdad enfermo por el dinero y el exilio lo cobró, cobró los viáticos del exilio. Es el único exiliado que le termina cobrando al Estado. Entonces, ¿qué te puede decir el exilio? Fue un paseo en Europa y otro en Estados Unidos. Profe, hablemos del retorno de Santander ya para la década de los 30 específicamente y cuando asume el poder ya como presidente o le entregan el poder, estas reformas que se suscitan no solamente por sus intereses particulares en temas políticos, sino también reformas de índole constitucional como la de 1832. Sí, él llega al poder en el 33 al 37. Pues primero lamentable que Colombia, después de haber sido Colombia, vuelva a tener el nombre de la nueva Granada. Se perdió ese esfuerzo político, la nueva Granada. Es una separación. Venezuela queda en manos de Páez, pues va a tener una tendencia caudillí, pues funda el caudillismo. Se van a enriquecer los terratenientes, el mismo Páez. Y Santander funda una burocracia estatal. El tema de los empréstitos. Él nunca se vio implicado en ese problema, pero eran sus subordinados los que manejaban esos empréstitos. O sea, él directamente nunca quedó prueba de que él fue corrupto, que él malgastó. Pero los empréstitos es culpable él como presidente y todos los funcionarios que dilapidaron ese dinero, porque que no resolvieron los problemas de la fundación de la República, sino que alimentaron unas burocracias estatales. O sea, un centralismo. Si usted me pone que un santanderista que los hay va a decir, no, pero el papel de la educación, de todas ciertas instituciones. Pero si usted se pone a ver, la República quedó muy mal fundada en ese momento porque no había agricultura, no había otro desarrollo distinto al de la economía rentista. O sea, no hubo sino burocratización. Y claro, sí hubo unos proyectos educativos muy liberales, pero que no fundaban nación. O sea, creo que se funda burocracia y demagogia. Tanto es así que después de que Santander se va del poder, los problemas de la nación siguen así. O sea, no es que se murió el tirano Bolívar y Santander creó un paraíso pues en la nueva Granada. Va a dejar un montón de problemas y muy aferrado al poder. En el 37 termina y queda como senador para defenderse todos los ataques que le estaban haciendo. O sea, él escribe las memorias y empiezas a defenderse en el Congreso. Es decir, no hay pruebas contra esto. Y su muerte es muy triste, muy dramática. Pues triste no, está en millonario. Pero su enfermedad es muy dolorosa y los últimos tres años de su vida defendiéndose. En este contexto en el que venimos hablando, pues hay una serie de temas bastante importantes que no podemos dejar pasar. Uno de ellos es la Reforma Constitucional de 1832. Esa reforma que permitió que la Constitución durara 11 años hasta el año de 1843. Una reforma que no solamente se realizó tras la disolución de la Gran Colombia, sino también una reforma que permitió lo que se conoció como la libertad de vientres con algunos debates alrededor de este tema. También la libertad de prensa. Habló del amparo de la Iglesia por parte del Estado y también de lo que muchos han denominado la consecución y la continuación de la fuerza de la Iglesia en el Estado llamado ya la Nueva Granada. En estas reformas también se prohibió la reelección inmediata. Solamente había que permitir dejar pasar un periodo para volverse a elegir. Y vale decir que esta Constitución constaba de 219 artículos. Pero también hay dos elementos muy interesantes en este periplo. Uno de ellos, el papel que jugó Santander en las reformas educativas y también aquello que dio por conocerse en la historia como la conspiración de Sardá contra el general. No podemos olvidar que Santander siempre enfrentó grandes contradicciones y encontró fuertes oposiciones desde su mismo ejercicio de la primera magistratura. En 1819 y 1826 como encargado y ya en 1832 y 1837 como presidente constitucional. Aquí, digamos, promovió la filosofía utilitarista de Bentham en donde establece que todas las acciones humanas deben procurar la felicidad de las personas implicadas directa o indirectamente. Es decir, la búsqueda del bienestar del hombre de acuerdo con las ideas en boga durante la revolución industrial vigente en Inglaterra de donde proviene Jeremy Bentham. Aquí Santander intenta educar las nuevas generaciones bajo la influencia del pensamiento de Bentham, pretendió el cambio de mentalidad en contra de la moral cristiana la cual invita a la renuncia de los bienes materiales en este mundo. Los asuntos religiosos jugaron una preponderancia de primer orden en los albores de la nación y Santander fue estigmatizado por su empeño en implementar las ideas utilitaristas que la iglesia y los conservadores tanto les molestaba. Por ejemplo, él observaba que en Santa Fe de Bogotá las monjas en los conventos se azotaban en nombre de los reyes católicos y por ello entonces se empeñó en promover una educación fundada en colegios y universidades con sistemas diferentes al catolicismo. En 1826 por ejemplo emite el decreto donde contempla la enseñanza de la legislación civil y penal de Bentham y estableció un sistema de admisión en donde se debía demostrar conocimientos en religión, gramática, ortografía castellana y aritmética. Allí enfrentó la oposición de Vicente Azuero y Estanilado Vergara en donde se oponían a que la enseñanza de los principios de la legislación universal fueran contrarios a la máxima de la religión. También encontramos por ejemplo oposición como la del arzobispo Fernando Morgallo, ferviente opositor en Bogotá, por oponerse a la mentalidad en contra de la moral cristiana que promovía Santander. Entonces digamos que allí encontramos elementos fundamentales en los que los principios del liberalismo entran en franca contradicción con las tradiciones, el ejercicio de la política convencional ajustada a lo que todavía permanecía en la vida política y social del país. En 1833 encontramos por ejemplo que cuando Santander ocupaba la primera magistratura se presentó la conspiración del general José Sardá. Este personaje de origen español fue un friundio enemigo del mandatario y promovió una sublevación militar. De ella fue enterado Santander por una misiva que le dirige un anónimo que se hacía llamar El Orejón en donde le anunciaba una conspiración en su contra. Aquí entonces dispone las medidas del caso y se dio con el paradero de Sardá y varios de sus hombres quienes oían al saber que habían sido descubiertos. Ellos se trasladan a la capital donde se juzga conforme a las leyes existentes. El veredicto inicial de Santander fue implacable porque 46 de los conspiradores fueron condenados a muerte. Sin embargo más tarde hubo un cambio de actitud, el presidente cambió de la sentencia por lo que apenas 17 murieron fusilados y del 16 de octubre en adelante pasaron 19 a Chagres como prisioneros donde murieron después y 9 fueron llegados a Cartagena con 8 años de pena. Sardá contó con la suerte de haberse esfugado unos días antes, el día 11, y permaneció durante un año oculto. Sin embargo los militares lograron encontrarlo atendiendo la orden que había dado Santander de apresarlo vivo o muerto. Pero estos decidieron darle muerte pues porque estimaron de alguna forma con esto evitarían la conspiración de este tosudo militar y que más tarde podría presentar otros problemas. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Bedoya, quisiera preguntarle cuál fue el papel que desempeñó Santander durante la elección y el gobierno vigente de Márquez. No, gana una, pues él hace oposición. Él queda en la sombra como senador para poner tropiezos pues a todo lo que ya no es el poder ejecutivo de él. Entonces él termina siendo como un papel desde legislativo pero de oposición a ese nuevo gobierno. O sea, Santander concentró en sí todos los poderes. Cuando ya sale de ser presidente le queda más difícil porque él tiene que defenderse de todas las acusaciones que se le están haciendo desde la época de Bolívar hasta los problemas del empréstito y todo. Entonces él único. Finalmente él ya no es que esté como un estadista diciendo váganos sino que él se está defendiendo. Esos tres años no es tanto un apoyo o un ataque al gobierno nuevo sino una defensa propia de él. Por eso sus memorias. Profesor Bedoya, hablemos un poco de esas otras fuentes que usted menciona. Al principio del programa leíamos un fragmento del texto de la profesora Pilar Moreno de Ángel que es como la biografía más oficial de Santander. Pero comentemos sobre las críticas que esta obra tiene también y sobre esas otras obras que de alguna manera pues muestran la otra cara de esta figura de la que hoy estamos hablando. Sí, en el año 2010 yo escribí y dicté una conferencia que fue muy bien recibida pues tuvo mucha acogida que se llama Develando la perfidia de Santander. Entonces en esa conferencia pues asumí el reto de mirar las fuentes. Hay un historiador ruminente de mucho respeto en la tradición historiográfica que es David Busnell que ha hecho un estudio sobre la naciente república y David Busnell que es una autoridad, él hace una valoración de esta biografía tradicional de Pilar Moreno de Ángel y efectivamente lo que él dice es que no siendo pues no es que haya hecho la vida de un santo pero si fue muy benévola con Santander y los temas polémicos sobre la vida de Santander allí no se tocan. O sea esta biografía muestra el hombre civilista, su carrera militar que no es muy gloriosa pero sí como un hombre de estado. Es una biografía muy poco crítica. Entonces ¿qué hice yo? La primera fuente que hice para estudiar a Santander fueron sus propias memorias y en esa época cuando él empezó a lanzar sus memorias un abogado periodista de la época empezó a contestarlas, empezó a decir todas las falsedades. Ese periodista es Eladio Urizari y entonces se las firmaba con un seudónimo llamado Los 50. No he escrito 50 sino Los sin con ese guión 50 y empezó a mandar a contestar las memorias, a refutar las memorias de Santander. Entonces Santander era muerto de la ira porque no sabía quién le estaba mandando eso. Luego se entera y efectivamente Eladio Urizari le pegan, pues tiene un escarnio violento físico. Públicamente le dice Santander, a Urizari lo ha enfermado el papel, ojalá se muriera. Tendríamos un godo menos y un descanso más. Y él ya sabía que esas cartas contra Santander fueron publicadas apenas en el 2000. O sea eso siempre estuvo en los archivos, en la Biblioteca Nacional. En el año 2000 el doctor Vicente Pérez Silva publica esas cartas. Apenas en el 2000. Las cartas contra Santander. Entonces yo tomo las memorias de Santander, las cartas contra Santander que son escritas de la época y el libro polémico de Fernando González que es escrito en 1940. O sea ese es el libro donde Fernando González denuncia al falso héroe nacional que es Santander. Entonces es un libro bastante polémico porque es con el estilo auténtico y jovial de Fernando González. Con un detalle es que Fernando González no conocía las cartas de los 50. O sea de el Adi Urizari no conocía a Fernando González esas cartas. Y aún así atinó en muchas. El problema es que el libro de Fernando González de Santander solo es de la mitad de la vida de Santander. O sea hasta la batalla voy acá. Pero la parte ya que el exilio del presidente no. Entonces yo tomo de Fernando González y el último es la biografía publicada en el 2009-19 del poeta y historiador Víctor Paz Otero. En el 2009 escribe una biografía que es la primer biografía completa. O sea desde que Santander nace la época de la independencia hasta que se muere. Se llama Las penumbras del general. La vida y muerte de Francisco de Paula Santander. Este Víctor Paz Otero se da el lujo de no citar sus fuentes. Es muy buen escritor pero él no cita sus fuentes. Entonces él toma a Fernando González pero no lo cita. Y toma otras cosas pero es un libro como es tan literario. Él se da el gusto de no citar sus fuentes. Pero es en mi concepto la biografía más completa que muestra ese lado oscuro que Pilar Moreno de Ángel no quiso tocar. Entonces yo en mi conferencia lo que hago es comparar lo que dijo Santander en sus memorias, lo que dijo su opositora de esas memorias, lo que dijo Fernando González y lo que dice Víctor Paz Otero. Sobre la codicia dice Eladio Urizarry en la carta decimoprimera que le escribe a Santander lo siguiente. Después de haber estado usted explotando la república desde el año 1819, nada tiene de raro que posea usted una gran fortuna. Mientras que otros que han servido a la patria con honor y probidad no tienen al fin de la jornada sino una pobreza honrosa y la buena conciencia de haber cumplido sus obligaciones y de no haberse manchado con crímenes. La patria que ha costado a muchos sus crecidos caudales lo ha vestido a usted. Dice usted que ninguna recompensa le ha sido dada por privilegio especial y nos admira semejante descaro. Es necesario no tener vergüenza para estampar tales expresiones. Dice también sobre este mismo tema de la codicia el escritor Fernando González. Yéndonos lejos en la prehistoria o historia racial de Santander encontraremos no que descendiera de Mercurio o Marte sino algo mejor, era antioqueño. Por allá en 1700 y tantos en la ciudad de Antioquia hallamos a un tal Rodrigo de Santander perteneciente al grupo que entró por el sur con Belalcázar. Rodrigo dice que engendró un hijo que fue cura y también otro que no se sabe qué se hizo. Aparecen los santanderes en la costa atlántica y después en la villa del rosario de Cúcuta. La sangre antioqueña es como mancha de aceite que va cubriendo toda la nacionalidad. Y qué bella es la psicobiología. ¿Cómo explicar si no por antioqueño, por los recuerdos prehistóricos del feto, el que Santander amara tanto el dinero y el que fuera tan astuto para manejarlo? Organizador de la victoria. Dejó bellas haciendas, casonas en la calle real, becerros, morrocotas y sobre todo créditos. Daba en mutua interés. Todo eso es antioqueño. Apuntaba para publicar las limosnas que daba, como los antioqueños. En la agonía pretendió contrato leonino con Dios, la mangada del cielo a cambio de remordimientos. En todo es héroe nacional. En cuanto a este mismo tema relacionado con la codicia, mencionan escritores como Víctor Paz Otero en su libro sobre las penumbras del general. Conservar y nunca dilapidar dinero, cuidarlo como cosa santa. Era la inclinación marcada en todo su universo de familia. Y él había heredado y hasta había exagerado al máximo ese amor y ese extraño culto por las mágicas cualidades del dinero. En cuanto a otros asuntos relacionados como lo que sería la llamada perfidia, de alguna manera otros escritores mencionan lo siguiente. Escuchemos a Urizarry en la carta que le dirige a Santander lo siguiente. Fue usted oficial, ya lo sabíamos, y entonces traicionó sus juramentos. Estuvo algunas veces con los vencedores y siempre que mandó usted fue vencido. Fue vicepresidente de Cundinamarca y entonces se dilapidaron los secuestros, se despreció la moral, se derramó la sangre sin figura de juicio, los pueblos sufrieron vejaciones y se despotizó militarmente el país. Fue vicepresidente de Colombia y entonces cargó a la nación con una deuda inmensa. Estuvo en desorden la hacienda pública, mal vestido del ejército, se oprimía en nombre de la constitución y en fin, su impericia y sus vicios exasperaron a algunas provincias y el país se puso en conmoción. Además de eso, pues también se menciona en otros textos bastante controvertidos en contra de la figura del general Santander, cómo sus acciones fueron vistas con malos ojos. Y podríamos terminar mencionando aquí también cómo se habla de lo que algunos llamaron la cobardía de Santander. El escritor Víctor Paz narra aquí una referencia a lo que podría decirse para hablar de una cobardía del general. Pronto ganó prestigio y fue tenido en cuenta para las labores secretariales y administrativas. Nadie vio ni vislumbró en él un valeroso capitán para batallas, sino a un futuro y prestigioso funcionario para organizar el turbulento caos que a veces pretende prevalecer en todos los asuntos. Cuando tuvo la oportunidad de comandar tropas, el diseño de retirarlas constituyó su máxima hazaña en los rituales de la guerra. Innumerables veces hizo público su deseo de no querer comandar tropas. Innumerables veces también pidió su licencia absoluta y le fue denegada. Todos estos fragmentos que hemos leído están tomados de distintas obras que el profesor Fran Bedoya cita en su conferencia y que nos muestran esa otra cara del general Santander distinta a la que la profesora Pilar Moreno de Ángel nos cuenta en su biografía. Profe, hablemos finalmente de la muerte de Santander, pero además de eso sí quisiera que nos ahondara un poco en lo que podríamos decir es el legado también de Santander, pero cómo transita esa discusión ideológica con el pensamiento bolivariano por todo el siglo XIX y podríamos decir incluso que hasta hoy. Sí, la muerte de Santander es muy triste porque él tiene unos problemas gástricos de bilis, de Víctor Pasotero dice que todo ese veneno lo acabó por dentro. Fue muy doloroso, o sea, como un ser tan oscuro murió de unos sufrimientos, de unos dolores. O sea, Santander se murió sufriendo dolores gástricos digestivos muy impresionantes y sufrió mucho porque estaba defendiéndose, o sea, él era tratando de defenderse de todas las acusaciones que se le hacían. Ustedes pueden ver que Bolívar no quiso escribir memorias. Bolívar no quiso escribir memorias, dejó las cartas. En cambio Santander se tomó la molestia de escribir las memorias para limpiar su nombre. O sea, ahí había un rencor, una tristeza y murió lleno de plata. ¿Cuál es el tema del debate? La constitución se cambiaba en el 30. Se adelantó porque, pues por todo el problema que había, hicieron la convención en Ocaña, que es los días que pasa Bolívar en Bucaramanga. Bolívar está enojado porque ya había una gente que se llamaba Santanderista, que son los supuestos liberales o futuros liberales que van a decir que el Partido Liberal, su padre fundador simbólico Santander, y que el Partido Conservador, Bolívar, que eso es una incongruencia histórica, eso no existe. Entonces Bolívar está enojado porque el decir que hay Santanderistas y Bolívaristas era una tontería. Ninguno de los dos, ni los amigos míos ni los de Santander. Había dos visiones en realidad. La de Bolívar, que es muy sui generis, es muy original, muy auténtica, pensada solo para América Latina. Él dijo en una de sus últimas cartas, prefiero que adopten el Corán a que adopten la constitución de Estados Unidos, porque nosotros no somos los Estados Unidos, nosotros somos otras regiones, tenemos otras problemáticas. Entonces no queremos ni la monarquía española colonial, no queremos ese sistema monárquico, pero no podemos imitar la constitución de los Estados Unidos. No podemos ese liberalismo, por más perfecto que sea, porque nuestros pueblos no están preparados. Y un pueblo ignorante lo único que va a hacer es elegir tiranos. Entonces Bolívar decía, creemos otra forma política. Y Santander no crea nada original, simplemente se toma las banderas de que él es el liberal. Pero Santander lo único que va a hacer es imitar la constitución de los Estados Unidos. Cuando Bolívar les dice, vamos a hacer la primera reunión de los países para hacer una gran confederación de países de Sudamérica, él dice, no inviten a Estados Unidos, porque Estados Unidos, ya Bolívar advertía que sus intereses siempre iban a estar en contra de América Latina. Y Santander lo primero que hace es invitar a los Estados Unidos. Y finalmente lo que hace Santander es, o lo que hace la nueva Granada, es copiar una constitución liberal que no era apropiada para nuestro territorio. Y ya si más adelante pues viene el debate del conservadurismo contra el liberalismo, que es posterior porque el Partido Liberal y el Conservador se van a fundar dos décadas después. Pero es mentira que Bolívar sea el conservatismo y Santander el liberalismo. O sea, si somos serios con la historia, hombre más liberal ilustrado es Bolívar. Pero Santander demagógicamente se mostró como el que encarnaba el liberalismo, pero políticamente lo único que hace es copiar, copia y pegue de los norteamericanos. Lo de Bolívar era muy complejo para entender, nunca se puso en práctica. Y triunfó Santander, o sea, constitucional y políticamente triunfó Santander en copiar un Estado liberal para un país que no estaba en condiciones para ser un Estado liberal. Entonces los debates posteriores es decir que Bolívar era monárquico, que Bolívar era un tirano y que Santander era el liberal y el hombre de las leyes. Un debate que se va a prolongar hasta hoy. Cuando yo di esta conferencia, yo la di cuatro veces en Medellín y bueno, me salieron gente pues santanderistas todavía. Y hay historiadoras que me decían le voy a refutar esa conferencia, pero refútamela, pero no hay forma. Y cuando García Márquez saca el general en su laberinto en 1989, le salió un santanderismo a Bogotá porque en el general en su laberinto también se desnuda el talante de Santander y los bogotanos no les gustó, pues es, es, hay ya toda la traición del santanderista porque como decía Fernando González, para hacer de Santander un héroe hay que atacar a Bolívar. Con todas estas historias terminamos hoy nuestro programa. Agradecemos al profesor Fran Bedoya por todos sus conocimientos en este tema. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando este programa. En su próxima emisión hablaremos sobre la primera gran guerra civil del siglo XIX conocida como la guerra de los suprimos. Hasta pronto. Cien preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.